Se trata de un proyecto relevante para la comuna de Panguipulli que posee bondades naturales que atraen a cientos de visitantes nacionales y extranjeros durante todo el año. La colocación de la primera piedra para las obras destinadas a renovar el segundo tramo de la costanera significa una inversión de 2.600 millones de pesos para cambiar el rostro a un área ubicada junto al lago Panguipulli. Aquí lo que hicimos fue diseñar un proyecto que quita parte de calzada, vehículos y lo pone a disposición de nosotros los peatones. De manera tal que nuestros adultos mayores, familias, por supuesto turistas, jóvenes, mujeres, efectivamente puedan recorrer y contemplar y darle la cara definitivamente al lago Panguipulli. Se contempla ampliar el paseo peatonal desde el muelle hasta el ingreso a la playa, además de construir miradores, mobiliarios urbanos y habilitar áreas verdes junto con obras para proteger el borde costero. Esto es además un proyecto que genera competitividad para el desarrollo turístico, para el desarrollo de la ciudad y garantiza además toda nuestra cartera de inversión pública que tenemos en la comuna de Panguipulli. Una comuna que además es líder en inversión, es líder en una serie de otros elementos que tienen que ver precisamente con proyectos pensados siempre en la calidad de vida de nuestra gente. La intervención contempla una superficie de 6.110 metros cuadrados y un largo total de 338 metros lineales. Y que hoy día es una belleza.